La protagonista de, ¿Qué león?, habló de si estos problemas afectaron o no al cantante durante la grabación de la película Clarissa Molina. Foto, David Becker, Getty Images for Lara se estrenó la película protagonizada por Ozuna y Clarissa Molina, ¿Qué león? El cantante no pudo estar en la presentación debido a los problemas que atraviesa, sobre todo por el señalamiento que pesa en su contra sobre la existencia de un vídeo pornográfico en donde aparecería con un menor de edad. Foto, David Becker, Getty Images for Lara. El concepto se podía considerar, de carácter homosexual. Ahora, a través de la señal de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, su compañera en la cinta, ¿Qué león?, ha dado su opinión ante el escándalo. Me siento muy mal por él. Lo conocí, es súper profesional. Es lamentable. Pero más allá de todo lo que le está pasando, también está el mensaje que le está dejando a la juventud. ¿Qué todo tiene repercusión? En la conversación Raúl de Molina le preguntó si en algún momento ella había preocupado a Ozuna por lo que le estaba pasando, tomando en cuenta que recientemente se reveló que vivía bajo el chantaje del fallecido trapero, Kevin Fred. A de la pregunta Molina aseguró que Ozuna siempre estuvo muy concentrado en su papel, y dijo que nunca habló con ella sobre el vídeo. La verdad nunca insinuó nada, ni preocupación, ni nada, recalcó la actriz y conductora de televisión. Eisa González es víctima de brutales burlas. Tras la nominación al Oscar de Yalicha Aparicio, por Roma Bebe Rexha se sacó la ropa interior en Instagram, un mensaje para los diseñadores que la rechazaron. De Seret, Tavares y la visión apocalíptica para Estados Unidos por el despertar de la guerra contra Rusia. ¡Suscríbete al canal!